A partir de mañana, el lunes 5 de abril, los carburantes a excepción de la gasolina superior que sube 11 centavos, las demás gasolinas registran leves moderadas rebajas. La gasolina superior baja 4 centavos, el diésel y el gas kerosene reducen su precio en 45 centavos y el gas LPG vehicular desciende 30 centavos. Esta situación nos parece importante que ya comenzó esa brecha de rebajas en el precio de los carburantes, aunque todavía no la sentimos muy contundente porque las dos rebajas son centaviadas. Nosotros creemos que si se tiene que tener una compensación frente a los 17 incrementos que habíamos sufrido desde el 30 de noviembre hasta la semana pasada, creemos que estas rebajas muy poco impacto positivo van a tener en la economía nacional porque todavía siguen pesando esos 17 incrementos generalizados y 12 que se contabilizan solo este año. Para el caso, la gasolina superior que solo lleva una rebaja se queda acumulado con 19 centavos. En 17 incrementos acumuló 19 lempiras, o sea que no nos están rebajando ni el 0.1% en compensación. Lo mismo las demás gasolinas, la gasolina regular acumula en dos rebajas 26 centavos, pero en 17 incrementos acumuló 19 lempiras. El diésel acumula 79 centavos en esas dos rebajas, pero en 17 incrementos redondeó casi los 17 lempiras. Y así el gasquerosén que acumula 94 centavos, pero el gasquerosén también acumuló casi los 15 lempiras. O sea, no hay una simetría, no hay una relación de compensación entre los incrementos acumulados con las rebajas, porque estas dos rebajas han sido pírricas, centaviadas, que no creemos que va a tener un impacto compensatorio frente a todos los incrementos. Pero lo importante también que hay que destacar es que el chimbo de gas LPG de 25 libras que tocaba revisión ya en esta semana, la Dirección General de Hidrocarburos estimó en mantenerla inamovible. Por consiguiente, es el único carburante que ha pasado esa brecha de incrementos y se ha mantenido en 238 lempiras con 13 centavos. Y el único incremento que se le quiso dar fue en el mes de enero de 12 lempiras con 55 centavos, que una oposición tanto de ADECABA como de la población que lograron, logramos que lo anularan, por eso se mantiene. Pero las rebajas son pírricas y esperamos que las próximas, si las hay, sean contundentes para compensar todos los incrementos que habíamos recibido.